Tus ojos grises Pasando indiferente Sin comprender Te vas mientras de mí Ríe la gente Tus ojos grises se alejan Y entre burlas quedo yo Tra la 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 Con mi loco corazón Tra la 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 Y sin tu amor Mi calle cruzas al pasar Y yo te espero Tus ojos quiero contemplar Tú no lo ves Jamás podrás adivinar Que yo te quiero Y demostrarlo no podrá Mi timidez Más llegas tú Tú altivas sin mirar Pasando indiferente Sin comprender Te vas mientras de mí Ríe la gente Tus ojos grises se alejan Y entre burlas quedo yo Tra la 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 Con mi loco corazón Tra la 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 Lí sin tu amor ¡Suscríbete al canal!